Muy pocos han quedado convencidos con la propuesta de FIFA con respecto al nuevo formato del Mundial de Clubes, el cual pretende que se juegue cada 4 años y con 24 equipos. Tanto con Mebol como con Kaká no ven con buenos ojos dichos cambios, lo que les afecta de manera directa, sobre todo en lo económico. Para los equipos de Sudamérica, aparte de representar un premio por ganar la Copa Libertadores, les generaba un ingreso monetario muy importante, sobre todo cuando el calendario estaba hecho para que la gran final fuera entre los representativos de Conmebol y UEFA. En lo deportivo, también lo ven como la pérdida de un importante escaparate para los jugadores que buscaban dar el salto al viejo continente. En lo que respecta a la CONCACAF, el daño sería directo a la Liga de Campeones de la zona luego que era el premio que revivió a dicha competición, ya que anteriormente, sin lo que representaba el Mundial de Clubes deportiva y económicamente, a nadie le importaba. Ahora, como se jugará cada 4 años, se tendría que ver qué es lo que piensa la FIFA para hacer el proceso de selección de los representantes de la confederación. En caso de dejar de ser atractivo, los equipos volverían a enviar a plantillas alternativas a la Liga de Campeones y se convertiría en un lastre como en los viejos tiempos.